¡Suscríbete al canal! Que por cierto, solamente nos queda una, la leyenda de Moe y Marley Vamos a leerla ya de paso Corren rumores sobre dos de los más peligrosos escas que hayan existido en Pandora Llamados Moe y Marley Quiero sus cráneos en mi pared, pero no tengo tiempo para encontrarlos ya Y una mierda, lo que pasa es que estás todo cagado Así que ofrezco una recompensa a cualquiera que sea capaz de cazarlos Y exactamente nos van a una recompensa de... creo que es un artefacto ¿What? A ver, es un artefacto por ahí Luego si tenemos tiempo también, si se hace muy corto el capítulo, podemos entregar las otras misiones Y así ya vamos desbloqueando cosas Compañeros ¿Cómo decirlo? No me he metido con nadie No me he metido con nadie Fuck Te pires Escupidos, tío, qué asco, de verdad Qué asco te tengo Qué asco te tengo Bueno, me voy a pirar de aquí antes de que salgan más bichitos Eh, salen de delante ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿No? ¿No te mueres? Vale ¿Veis que encima de donde están las granadas me aparece un cofre? Y es que todo lo que mate ahora Me van a dar bonificación de... De recompensa, ¿vale? Me dan un tanto por ciento Creo que es un 40% lo que tengo ahora De... de que me den un objeto adicional Eso lo estuvimos viendo en el capítulo pasado Bueno, vamos raudos y veloces Porque esto de ir por Pandora a patas Ñe, ¿sabes? Es un poco Ñe Bueno, en fin Mientras vamos para allá Las armas que conseguimos en el capítulo pasado No han sido mejores que las que teníamos Así que seguimos con las mismas Aquí veo un punto de... ¿Tú me quieres decir algo, compañero? No, no me quiere nadie A ver este escudo, 71 Este de 109 Nada, el nuestro es de... De 187 El nuestro es mejor Es difícil esto y... Me cuesta un poquito... Eh... Encontrar cosas mejores Con la partida que tengo paralela del soldado Voy relativamente bastante bien Mira, no se vea que por aquí se iba a abrir A ver Tenemos que ir justamente al medio Pues venga Eso sí, aquí Hay muchos enemigos ahora al principio Luego también Bueno, estos son de nivel 15 Estoy en el 18 Se debería hacer relativamente fácil Le digo relativamente fácil Porque luego nunca te puedes fiar Mira, un adulto ahí Luego te aparece un... ¿Cómo es? El que está por encima del adulto No me acuerdo ahora mismo Como se llama En el capítulo pasado Eh... Nos salieron dos o tres Cuando estábamos en el coliseo Vale, no tengo... No me hace falta nada Por lo tanto eso es que Ni siquiera lo voy a coger Aquí a la derecha Habrá alguien Joder, tío De verdad Es que luego me siguen ¿Dónde vas, compañero? Vaya viaje Me acabo de meter Pero... ¡Oh! Tú no, tío Tú no Tú no A ver, la mayoría De dos disparos Mueren Buah, ya está la cabeza ¿No te has muerto todavía, compañero? ¡Ah! ¡Viva! Dos corrosivos ¡Claro que sí, hombre! ¡Blowwing! Échame una mano, por favor Por favor Si te meto así con la arma ¿Qué? No te hago nada Abro otra vez la boca Esa es la buena ¿Más? ¿Queréis salir más todavía? Pues eso Luego te salen de estos cabronazos Y tal Y como salgan en grupo Te la puedes enviar Así es que... Esto es más o menos Como... Como Dark Souls ¿Sabes? O sea Pueden ser enemigos fáciles Pero te vienen dos o tres Y se acaba el cuento Venga Vamos a pernosar un poquito de... Franco tirador Tú fuera Vamos a empezar a disparar de arriba Vale Eso por ahí ¿A quién disparáis? Es que esto de tener solamente tres balas, tío Me acaba de tener una granada, ¿no? Por lo que he visto Sí Fuera ¿De dónde? ¿De ahí? Fuera De arriba ¿Hay uno disparándome arriba? ¿De verdad? Mirad, eh Asoma, asoma Fuera Otro Fuera Dos Pero te voy a recargar Voy con el revólver Mejor voy con el revólver Y así también le subo el nivel Esto no El revólver ¡Ah! También es que la puntería del revólver Pero ¿qué haces, compañero? ¿Qué haces? Venga Para vender Para vender No me va a dar nada bueno ¿Por aquí hay algo? No Cogemos un poquito de munición ¡Uh! Mira Un sniper Un 96, tío Me dan 96 Es que ni voy a ocupar inventario Por eso Por aquí nada Eso no lo quiero Más bien no lo puedo utilizar ¿Aquí algo? ¡Neh! Vale ¡Al lío! ¡A seguir! ¡A seguir! ¿Está muy lejos esto o qué? Un poquito todavía, ¿no? Venga Quiero irme por la parte de la derecha Porque por aquí van a salir gente Creo que hay gente Sí, hay gente ahí ¡Viva! ¡Para la cabeza! Menos mal que siempre he cargado a la primera Tú también ¿Eh? ¿Tú también? ¿Visto? Tú también demasiado pronto Se me va a empezar a disparar Me salen dos matones Te da para la cabeza, ¿eh? A mí Que me lo expliquen ¿Granada? ¿A ver qué me sirve la granada? No hace nada, tío La granada no hace nada Fuera Ni voy a ver lo que me habéis dado Venga, cogemos el punto de control ¿Qué hay, tío? ¿De verdad? ¿Racks? Venid 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 Tú también Tú, por supuesto, me vas a dar algo ¡Sorpréndeme! ¡Qué ascazo, de verdad! ¡Qué ascazo de cosas que me dan! ¡Vaya lot me dan! En realidad, este arma Es triste decirlo Pero es de lo mejor que tengo De aquí se alían, ¿no? Los racks estos Escupidor Dos tiritos Fuera ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más sale? El anciano Vaya viaje Vaya viaje Tú por ahí Tú también Dos tiritos Los ancianos son tres No problem Estos son los problemas, tío El escupidor Es más molesto que otra cosa ¿Ya está? No, es más por ahí Bueno, ese se queda ahí Hablando bajito como aquel que me escucha, ¿sabes? Vale, el nipper Vamos a avanzar un poquito más Por aquí voy bien Sí, de hecho está aquí al lado Lo que no sé es Si voy a estar a la altura ¿Sabes? No sé si voy a estar con buenas armas Para cuando aparezcan Es que el anciano Supuestamente están por aquí ¿No? Supuestamente están aquí En esta zona Olis Mira, ahí está No, Moe Vaya, Moe Que me ha visto Yes Que me han tirado Fuck Madre mía Granada Saia Tutiplen Aunque sea una mierda Pero vale Algo harán Viaje para un lado Viaje para otro Venga, va Venga, va Si es lo que yo digo Que esto es como Como un Dark Souls Todo viaje Yo me voy a centrar en él Porque para matar a los otros Hostia Marley, tío Te has rayado, eh Marley que me manda A tomar viento Me sea el culete Pues te doy por el culete Y ya está Esta es la buena Sí, sí Mientras te vayas Me van a matar ¿Cuándo me matan, tío? Estoy esperando ya que me maten No mato a los otros Porque A ver En teoría Este escudo Se recupera bastante rápido Vale Pues nada Hora de matar a uno Bien Y a los demás Este que se va a morir también Bueno, uno menos Que le he hecho un crítico Por haber Abierto la boca ¿Dónde está el otro? No, no, busca el otro Voy a dejarme En paz de tonterías ¿Dónde está el otro? Déjame Busco al otro Que ahora mismo no sé dónde está Voy a matar un poquito de esto Que me está molestando un poco Tiene que estar por ahí Cerca Porque me está tirando La bolita de fuego Bueno, y la No, esta Aquí Tú no eres el de fuego Tú eres el de rayos Ahí está Chaval Tranquilito, eh Va a venir otro por detrás Y me va a dar Si yo lo sé A ver ¡Oli! Venga Seguimos ¿Dónde está? El adulto este Le dejo ¿Lo se ha metido, tío? Aquí estás ¡Venga, hicera! Y cuando recargue Para subir de nivel O te meto un pistoletazo de estos Que me da No te quita nada O te disparo con esto ¡Fuck! Escúchame Ni se te ocurra Morir ahora ¿Está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Venga! Subimos de nivel También Ganamos punto de habilidad La misión la hacemos ¡Experiencia con el sniper! Nivel 6 Pues si me ha sido un montón de pasta Bueno, en fin Una pistola Que no me sirve Absolutamente para nada Conseguimos todas las cosas Ahora tengo que recoger también Lo que soltó Eh... Si este era Marley No sé cómo se llama el otro ¿Mue? ¿Pero a quién ha sido, verdad? ¿Ha sido aquí? ¿Ha sido aquí donde le he matado? Dime que no ¿De verdad? Este lot, tío ¿Veis? Luego, luego es que Es que me quejo Luego me quejo de De que tengo mala suerte Pero es que es verdad Es que tengo muy mala suerte Para el lot Mue y Marley Así se llaman los dos Mue y Marley No, tío Ese es el lot Que me han dado Y ya está ¿Sabes? No busques porque no hay Es que me voy a coger la pistola Por vender algo Nada más que munición Munición Granadas Munición Bastante dinero Eso sí Bastante dinero Manda un poquito de dinero Bueno, a ver Bastante para lo que es ahora El nivel Más adelante Pues ya está Esto es todo Esto es todo Creo que me va a dar tiempo A entregarlo Así es que Tenemos que irnos Hacia Hacia Puf, al principio otra vez Pues venga, va Vamos a tenernos por aquí Venga, sí Vamos a subir el nivel Que si no Luego se me olvida Samurai Por ejemplo Que Es que esto también es interesante Los ataques de Bloodwing Puedes dar turbio a los enemigos Lo que reduce su velocidad De movimiento Y su precisión Pero claro Esto Quizá lo necesite más Y esto es para siempre También Cuando matas a un enemigo Aumenta la cantidad de botín Vamos a tratar de ahí Que ganas tengo de tener esto Y que ya sea capaz De atacar a varios enemigos a la vez Porque ahora solamente Bloodwing Es capaz de atacar a uno Pero más adelante Vamos a poder atacar a dos Tres, cuatro Creo que en el máximo era cinco Vale, granada Tantas granadas he tirado Si solamente he tirado una, ¿no? Y estoy recogiendo Como ochenta Yeeeh Vámonos Me apetecía, ¿vale? Me apetecía Y lo hago y ya está Y no hay más No hay más historia Bueno Vamos a poner cositas aquí Para venderlas ahora Esto Compré todas las mejoras Por cierto A ver Si, ¿no? Debería haberlas comprado Porque si no me deja Ah, mira Del launcher no Del launcher Que no tengo No tengo launcher de momento No tengo Vale, pues a ver Treinta y ocho Este de catorce La vendemos Más pistolas por aquí Veintisiete Fuera Escudo Ciento veintisiete Nada Ochenta y tres Nada Ciento y diecinueve Nada Y dieciocho Nada Vale Tenemos un revólver de ciento veinticuatro Es el mismo, tío Exactamente el mismo Pues nada A vender ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un francotirador De ciento treinta Este de cincuenta y siete Muy, muy, muy rico Muy rico Pero para vender De doce Y de nueve Madre mía De a sesenta y ocho Tío Sesenta y ocho De dinero De verdad Vale Ese por ahí Y ya está, ¿no? Ya lo tengo más repetido Bueno, sí La metralladora Cuarenta y dos Esta Está muy bien, ¿eh? La cuarenta y dos Esta es sesenta y cuatro Madre mía Suerte la mía Venga, nos piramos Y a ver si conseguimos ya más misiones Porque en teoría No, en teoría no Es que no tenemos ninguna más Eso sí Quiero cogerme No hay de aquí, sí Voy a cogerme un coche Porque ya estoy un poquito harto De herida a patas Así es que Nos vamos a coger el coche Y nos piramos para acá Por aquí No, vamos por aquí, ¿no? Por aquí llegamos antes Es que ahí me ubican El sitio exacto Donde tengo que ir Pero claro La entrada está por aquí, compañero Dios Te lo juro que pensaba Que era un bicho Que era un Skag Vale, pues Vamos a entregar Todas las misiones que tenemos Recogida de cristales eléctricos Los cristales son perfectos Aquí tienes el artefacto prometido Disfruta de tus poderes eléctricos Mejora la habilidad de Blowing De Mordecai Añade daño eléctrico Bien Pero mira, eso no lo tenemos tampoco No tenemos ningún artefacto Y la leyenda de Moe Marley Que no va a dar un artefacto Pero esta vez va a ser de fuego, ¿verdad? Sí Añade daño incendiario Los rumores eran ciertos Increíble Al recibir este pago Te comprometes a aceptar Que me lleve Todo el crédito por sus muertes Las féminas De santuario Estarán impresionadas En fin Da igual No buscamos la fama Has encontrado un artefacto elemental Los artefactos elementales Añaden efectos elementales A tu habilidad de acción Gracias No lo sabía Me estaba preguntando Al mismo ¿Para qué serviría eso? Ah, bien Está vacío Un arma de verdad Que me da 45 Toma Dame 45 de dinero Por favor Gracias Pero esto paga muy bien Pero Me lo voy a poner Me voy a poner El incendiario Quizás Porque Eléctrico No Es que Incendiario A ver Todos son más o menos De carne Vale Aquí lo tenemos De nivel 1 Todos son más o menos De carne Entonces pues Pues eso Pues me lo pongo Y ya está ¿Dónde es el otro Que tengo que De verdad Llave de la mila ¿La tenemos que entregar allí? Es la única que tenemos ¿No? Sí Venga Que el coche Está aquí fuera O no ¿Dónde tenemos que ir? A ver Lo tengo que poner Por aquí Pero ¿Dónde está? En el vandal Estoy aquí Lo decía Por teletransportarme Más que nada Es que no sé ¿Dónde carajos Tengo que ir? Jakob no Ninguno de estos ¿No? Creo yo Bueno vamos a patas Total No llevamos mucho De capítulo Bueno por lo menos Tenemos un artefacto ya Venga Poquito a poco Poquito a poco No tenemos mejores armas Compañero ¿Por qué te subes ahí arriba? ¿Por qué? Dime O sea No entiendo Te cambias aquí ¿Aquí? 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 Ahí te bajas Sé que hay un botón Para Para Cambiarte En vez de ponerte en Pero ya tengo que ir ¿No? En vez de ponerte En En un sitio Te cambias Le das Y se cambia al otro sitio Pero ahora mismo no me acuerdo cuál es Vale Tenemos que ir por allí Aquí se acaba el mapa Compañero No seas tan Ejem Y venga Voy a tener que saltar por aquí Arriba Y ahora atravesamos todo esto que está infectado de bandidos No de verdad tengo que ir por la parte de arriba Ay Dios Venga va Hola Es muy normal que vamos en coche Y ir en coche por Pandora es Canelita fina Por aquí Por aquí Reto de verdad Vale O sea si En algún momento lo estábamos pasando Putas Ahora es un reto de verdad Vale Cuando la grotesca llave se coloca en el escáner de huellas dactilares La puerta se abre Ahora que puedes entrar en la Herston Mine Es hora de luchar con Slechger Slechger Vale Buen nombre Me gusta tu nombre Slechger La batalla de los páramos Mata Slechger Y arrebátale el artefacto eridiano Mira y nos dan nuevas misiones Para Para el tablón Bueno pues esto lo vamos a dejar en el capítulo siguiente Porque Ya bastante Lo hemos hecho Nos han dado Están explotando cosas O me lo estoy imaginando Están explotando cosas Venga vamos a poner esto por aquí Porque luego cuando salga y vuelva a entrar Pues como que Van a volver A salir estos cofres Así es que Decían un truquito bastante bueno Para conseguir dinero Y es Si en un sitio Encuentras mucho oro Vale Rollo yo que se Taquillas de estas O cajas O lo que sea Sal y entra a la partida Va a volver a estar el oro Siempre está lo mismo Siempre O sea si te quieres hacer rico Si no eres rico Es porque no quieres Puede fallar alguna vez Puede cambiar Yo que se A munición Pero normalmente Si no Si te encuentras mucho oro Sale y vuelve a entrar Sale y vuelve a entrar Sale y vuelve a entrar Y te harás rico Y ya está Eso es un truquito muy fácil Bueno chicos Pues lo dicho Vamos a dejar el capítulo por aquí Y nada Si ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Y si no queréis perder más de Motherland Pues suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego No